Hola que tal, aquí les habla Santi de Manda21, les mando un saludo enorme para toda la comitiva de aquí de la fiesta de tradición de Dian Funes, la verdad que un placer estar con todos ustedes así que bueno, a disfrutar mucho y bueno, nuevamente gracias por la invitación